¡Hola, Pororo! Legendario libro mágico Porón, porón, manual de hechizos Pororo el mago está de vuelta Aquí les traigo los porón, porón hechizos del mágico mundo de Pororo Echémosle un vistazo Primero está el porón, porón, hechizo de fuego Este es el tipo de magia que más se utiliza en la Academia de Magia Siento como si todo es posible con magia de fuego Solo desearía ser tan bueno como mis amigos Voy a practicar mucho más Ahora, todos juntos hagamos el hechizo de magia de fuego ¡Poder mágico! ¡Hechizo de fuego! En segundo lugar, para hacer que algo aparezca, se usa un hechizo de invocación ¡Poder mágico! ¡Escudo mágico! Todos juntos, tenemos que rescatar al profesor Tom Tom ¡Invoquemos nuestras escobas con magia! ¡Escoba mágica aparece! Hay que tener cuidado de no caerse de las escobas Son muy rápidas Bien, ahora vamos todos en nuestras escobas En tercer lugar, está la misteriosa magia legendaria ¡No pueden derrotarme! Para usarla, hay que encontrar el legendario báculo mágico Que está sellado Y les digo que este báculo tiene el poder más grande de todos Este es el legendario báculo mágico Pequeño mago, tu hechizo ha roto el sello ¿Mi hechizo? Un corazón que ama a sus amigos es el hechizo para romper el sello Gracias al legendario báculo mágico, pudimos salvar a nuestros amigos Ahora ningún villano escapará En cuarto lugar, ¡Joy, joy! ¡Está el hechizo tornado! Debemos derrotar al dragón negro y al caballero oscuro ¡Hora de demostrar nuestros poderes mágicos! ¡Vengan a mí! ¡Poder mágico! El hechizo tornado utiliza vientos muy fuertes La última magia que veremos es... ¡Ah! ¡El hechizo fuego de dragón! ¡Esta vez! ¡El villano por poco nos derrota! Necesitamos un poder suficiente para defendernos de la magia del villano ¡Juego de dragón! Si combinamos nuestros poderes, el hechizo fuego de dragón hará que nuestra magia sea más poderosa ¿Quién es tan valiente para acompañarnos en la batalla mágica? ¿Se divirtieron? ¡Qué bueno, chicos! Hasta aquí el poró poró manual de hechizos Pero no se preocupen La próxima vez les traeré más increíbles hechizos ¡Les encantarán! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!